Por ellos, una de ellas fue Michel Machelet, que no pudo cerrar de la puerta en la cara a la Asamblea Constituyente y dijo la siguiente frase No me cierro a la posibilidad de una Asamblea Constituyente. Eso fue lo máximo que dijo. Pero para muchos fue suficiente para ilusionarse con una Asamblea Constituyente. Pero, quienes leyeron el programa, sí sabían que no iba a haber Asamblea Constituyente. Programa que se publicó 30 días antes de la elección. Pero bueno, quienes lo leímos y manejábamos los términos jurídicos constituyentes, sí logramos ver el fraude. O al menos, saber lo que iba a pasar. Y lo dijimos, aquí no va a haber Asamblea Constituyente porque el programa lo dice. ¿Qué decía el programa? Cito textual. El poder constituyente reside en el Congreso. Punto. Ahí estaba la sentencia. ¿Qué significaba eso? Que por más mecanismos creativos, casi artísticos que inventaran, como los cabildos, los encuentros locales y todo eso, que fue muy lindo, donde la sociedad pudo conocerse, hacer catarsis, reflexionar y aprender de política, fue muy bueno, pero estaba destinado a que todo lo que ahí se produjera fuera a parar ¿a dónde? Al Congreso. Como decía el programa, el poder constituyente está en el Congreso, decían. Así que eso fue lo que pasó, no mintieron, pero la información estaba tan difícil de acceder que nadie se dio cuenta. Y de quienes creyeron que iba a haber Asamblea Constituyente, nuevamente desilusionados. Y lograron su objetivo. El objetivo, que fue a mi modo de ver, su objetivo era el mismo que el año 89. Dormir la demanda de Asamblea Constituyente. Y el 2015 se duerme nuevamente, por cuatro años más, hasta el 18 de octubre del 2019. Donde vuelve a aparecer, y aquí estamos. Aparece, y ahora es un nivel que ya supera el anterior. La gente sabe que ya no acepta la Constitución. Quiere nueva Constitución, y la gente entiende que el mecanismo más democrático y que más asegura su participación como ciudadano de a pie, es la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes creen que dicen, ah, ahora sí, ya, ya saben que era una broma a los 30 años, ahora sí la vamos a hacer, vamos a hacer la Asamblea Constituyente, ahora ya nos dimos cuenta de nuestros errores, como están diciendo. Ahora sí escuchamos a la gente. No, van a haber trampas hasta el último día en que se apruebe la Constitución, van a haber trampas. No cierren los ojos, no sean ingenuos, no seamos ingenuos, porque, está bien, hay anuncios interesantes, pero eso no nos puede adormilar nuevamente, ponernos a dormir en la maca y que despertemos al otro día y veamos que todo está igual, porque ellos van a tratar de poner otra trampa y otra trampa hasta el último día para impedir los cambios profundos que desde el 89 han venido a impedir. ¿Cuáles son esas posibles trampas? Esa es la idea de este conversatorio. El objetivo final es que cada uno de los que estemos aquí podamos identificar a tiempo las trampas que vienen, o como dice el filósofo argentino Jorge Liss, el Dick in the Eye que viene volando. O los varios Dick in the Eye, uno tras otro, y poder, con ese escudo de pares, pararlos todos, poder verlos a tiempo. Porque vienen muchos, y no es el único país. Todos los países que han tenido, muchos países de los que han tenido Asambleas Constituyentes, han tenido procesos tramposos antes de lograrlo. Constituyentes trucha, y eso no nos lo informan. El informe de las Naciones Unidas del 2015 de las Asambleas Constituyentes no nos advierte de los procesos tramposos que han habido. Yo les voy a contar algunos para que estemos atentos a las trampitas que se meten y se cuelan, o que ellos saben hacer, entre medio de los procesos constituyentes. ¿Cuáles son los pasos fundamentales para que una Asamblea Constituyente no tenga trampas, o al menos asegure la menor posibilidad de una trampa? Las trampas tienen el objetivo de que todo siga igual. ¿Ya? A eso me refiero con trampas. Pasos fundamentales, que hay que grabarse en la cabeza y no olvidar jamás. Paso 1. El paso 1 fundamental es un plebiscito, es decir, poner la decisión fundamental en la gente, que el pueblo decida, si se convoca o no se convoca a una Asamblea Constituyente, no a una Convención Constitucional. Y ya vamos a explicar la diferencia entre las dos. Porque están diciéndonos que son lo mismo. Les vamos a explicar por qué no. Que se nos pregunte a nosotros. ¿Quiere usted una Asamblea Constituyente? Nada más. No que nos digan, ¿quiere usted una Asamblea Constituyente con dos tercios, donde el Congreso pueda ser candidato y después pueda ser nuevamente parlamentario, y además tenga estas limitantes y estas condiciones que dijo el Congreso sin preguntarle a usted? Eso no es un plebiscito. Eso no es un plebiscito. Y eso no es una Asamblea Constituyente. Los plebiscitos constituyentes no le ponen condiciones previas a la Asamblea. Eso no se hace. Eso, como dicen los niños chicos, eso no se hace. Eso no se ha hecho. Eso es insólito. Es anormal. Las Asambleas Constituyentes no son intervenidas por los poderes constituidos anteriores. Eso no existe. Es un invento aberrante de la clase política chilena que se pasa por ahí. Y la tradición de Asamblea Constituyente en el mundo no le importa. E interviene algo que es casi que sagrado a nivel de la historia política y constituyente del mundo. Que es que las Asambleas Constituyentes no pueden ser intervenidas, manipuladas, ni controladas por condiciones ni limitantes, puestas por uno de los poderes del Estado anterior. ¿Por qué? Porque como decían en la Revolución Francesa, los padres del constitucionalismo en el mundo, los mismos que estudió el señor del Tribunal Constitucional cuando estaba en primer año de universidad, el poder constituyente es una cosa y el poder constituido es otra cosa. Y no se mezclan. El poder constituyente emana del pueblo y el poder constituido es otra cosa. Solo el pueblo le puede poner límites, condiciones o definir las características del organismo constituyente que va a redactar la Constitución. Eso es lo normal en el mundo. Así se ha hecho. Y así se hace desde Francia en 1789. Entonces, paso uno, plebiscito sin condiciones ni intervención del poder legislativo o ejecutivo o judicial. Básico. Básico. Junto con eso, que se plebisciten las bases electorales. Es decir, que el pueblo decida bajo qué sistema electoral va a elegir a los miembros de esa asamblea. No que te lo impongan otras personas. Debe plebiscitarse la base electoral. Debe plebiscitarse el reglamento de funcionamiento de la asamblea. ¿Qué significa eso? ¿Cómo va a funcionar esa asamblea? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuál es su plazo de término? ¿Cuáles son sus funciones específicas? ¿Cuál es la función de una asamblea constituyente? La única función. Y no otra. Redactar una propuesta constitucional al pueblo y que el pueblo decida si le gusta o no. Nada más. La asamblea constituyente no gobierna como está ocurriendo en Venezuela hoy. ¿Por qué? Porque no se plebiscitaron las bases de funcionamiento y fueron impuestas por el poder ejecutivo. Lleva dos años funcionando y nadie sabe cuándo va a dejarse funcionar. Asumiendo funciones que no le corresponden a una asamblea constituyente, haciendo todo excepto redactar una propuesta constitucional. ¿Por qué? Porque se saltaron el paso uno. No le preguntaron al pueblo si estaba de acuerdo con las bases de funcionamiento. Entonces nadie sabe cuánto va a durar esa asamblea, cuáles son sus funciones reales y para qué sirve. No. Paso uno. Plebiscito convocante. Junto con ese se plebiscitan las bases y el reglamento de funcionamiento. O por último, como lo han hecho la mayoría, se elige la constituyente y que la misma constituyente defina su reglamento y luego lo plebiscite. Pero no que sea impuesto por un acuerdo de los partidos políticos, del poder legislativo anterior, añejo, deslegitimado, corrupto, financiado por poderes económicos que nadie sabe quiénes son, etc. Y por último, que representan solo al 5% de la población que milita. Por último. Paso dos. Luego que se hace el plebiscito, elecciones. La asamblea es un organismo electo 100% por la ciudadanía, nada de convención mixta, nada de eso. Electo por la ciudadanía y sin participación de los poderes anteriores. Es decir, que los legisladores, los miembros del poder ejecutivo y de los tribunales de justicia, no pueden ser candidatos a formar parte de esta asamblea. Porque ya se viciaría, ya el poder constituido que queremos cambiar, formaría parte del organismo constituyente. Eso es insólito. No puede ser. Ya deja de ser constituyente. Ah, entonces por eso a lo mejor se llama convención constitucional. Por eso eliminaron la palabra asamblea constituyente y le pusieron convención constitucional. Así es. Porque ellos saben que no es constituyente, porque el constituyente obedece solo al pueblo y nadie más le pone límites ni reglas. Como ellos no cumplieron con eso, saben que no la pueden llamar convención constituyente ni asamblea constituyente. Ahí está. No lo informan. No lo informan. Entonces, paso dos, 100% electa y sin intervención de los otros poderes. Bajo un sistema electoral elegido por los ciudadanos. Bien. Paso tres. Y paso final. Una vez que esa asamblea redacta el proyecto, ese proyecto no lo delibera la asamblea. Bueno, como dijo erradamente, quizás no lo quiso decir así, Fernando Atia en el Mega, que la asamblea constituyente delibera. No. El único que delibera es el pueblo. La asamblea redacta y propone. Es propositiva. El pueblo delibera en un referéndum o plebiscito aprobatorio. Y ese es el paso tres. Se le entrega el proyecto al soberano, al pueblo, al constituyente. Y nosotros votamos si nos gusta o no. Y ahí recién tiene que aplicarse esa constitución. Y tiene que aplicarse tal cual la aprobó el pueblo. Y ahí hay otras trampas. Voy a poner un ejemplo. Islandia, 2011. ¿Qué pasó en Islandia? Ya. Ustedes se acordarán de la crisis económica del año 2008, del crash económico, la burbuja inmobiliaria, los bancos del mundo que iban a quebrar, etc. ¿Sí? ¿Saben un poco qué pasó eso en el 2008? Bueno, ¿qué pasó en la mayoría de los países? Como el nuestro, los pobrecitos banqueros iban a quebrar sus bancos. Entonces, los gobernantes, en ese caso, acá en Chile creo que estaba Michelle Bachelet, pero no solo ella, sino que en casi todo el mundo, lo que hicieron fue, sin preguntarte a ti, ni a mí, ni a nadie, sacar la plata de tu viejo bolsillo, de tus impuestos, algo así como 600 mil millones de pesos, nada más. Quizá más. Y repartírselo al Banco Estado, Santander, Banco de Chile, Citibank, y todos los bancos, pobrecitos, que estaban a punto de quebrar, para salvarlos. Pobrecitos, ¿no? Sin preguntarnos a nosotros. Eso ocurrió en todo el mundo. Y voy a aprovechar de contarles. Un economista chileno, premio Nobel Alternativo de Economía. Sí, tenemos un economista chileno, premio Nobel Alternativo.